y respetarte todos los días de mi vida yo voy a cantar esta canción para mi gente con una pasión, con una pasión tan fuerte ay, 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 ay ahora sigo cantando y sigo gozando yo sigo cantando y sigo gozando y sigo cantando y sigo canando y sigo cantando y sigo Gracias por ver el video.